¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Jair Aguirre pospartido. Si os podéis presentar con nombre y medio, por favor, y una pregunta por turno. ¿Dónde empezamos? Andrea. Aquí, con Alberto. Hola. Tengo algo, tengo algo. Hola, Alberto. Te quería preguntar, por lo especial, atención, la sensación que te deja el partido de hoy. Bueno, que pienso que no fue ofensivamente nuestro mejor partido, sin lugar a dudas. Tuvimos algunos problemas de circulación, de posición de balón. Sabíamos que se había nocivado a meter nuestro campo, porque lo ha hecho con todos los equipos. Es el número uno de la liga que juega en tu campo. Sabíamos que iba a tirar centros, el número uno de la liga tirando centros. Y sabíamos que iba a tocar sufrir. Pero sí, perdía muy pronto la pelota. Y de repente golpeábamos el arroz sin ton ni son. Eso es lo que en el debe. Por lo tanto, creo que el equipo tuvo hoy esa dosis de fortuna que nos había abandonado a lo largo de la temporada. Y sacó tres puntos. Bueno, pues esto quizá, donde menos lo esperabas, ¿no? José. Yo a Javier, José Peña, me entro para la IP3. Enhorabuena por la victoria. Tenía ganas de poder suelecimiento. Gracias. Le quería preguntar, en específico, por las últimas 24 horas de Caidari. Más que nada, porque usted ayer comentaba que llegaba entre algodones al partido. Poco podíamos prever que fuera centricular. Se ha tenido que retirar lesionado. Poco sí nos puede contar cómo han sido estas últimas 24 horas del jugador. Si ha sido en el día, le ha pedido centricular hoy, no sé. A las nueve y media de la noche le hicimos una resonancia magnética de ayer para descartar una lesión muscular. Y hoy en la mañana fuimos a Zonbilón, hicimos una prueba, hizo algunos sprints, estuvo en balones largos, tal, y la pasó. Entonces, esto yo decidí que iniciara. Él sale, pero no por la lesión, no se lesiona. Es una especie de calambre en la otra pierna. Entonces, el chico lleva dos partidos con dos calambres. Nos asustamos en la primera porque él se lleva inmediatamente la mano hacia atrás. Y esto parecía algo peor. No tiene rotura de fibras, está bien. Y hoy le volvió a dar otro calambre. También le dio calambre a Dani Rodríguez en otra zona del cuerpo. Y tenemos que vigilar eso. Son muchos partidos seguidos y quizá no estamos acostumbrados. Pero a eso obedece. Decisión mía, porque Abdón estaba dispuesto para iniciar. Y hoy sí que iniciara que él. Vamos ahí atrás con Luis Ángel. Hola, míster. Luis Ángel, quiero sentir el plático del juego de la carrera. Y preguntarle también, si se ha hecho muy largo, esos minutos 80, creo que ha sido al 95 o al 17 minutos. Larguísimo. Y aquí ha sido un acoso directivo casi de Sevilla. Sí, sí. Yo diría que mucho el partido se me hizo largo. Los cinco minutos de la primera parte también. Yo creo que fue un partido como estábamos, como lo pensábamos. Lo que sucede es que no imaginábamos que no tuviéramos esa capacidad de aprovechar los espacios que nos dejaba el Sevilla. Porque se vinieron al frente con todo, porque nos dominaron en juego, nos dominaron en la pelota, en nuestro campo. Y las vigilancias de ellos no las supimos aprovechar. El último pase, tomaban malas decisiones y por eso el equipo se vio agobiado, pero muy rápido la pelota. Ya te digo, quizá el partido que menos merecíamos ganar de los seis empates que llevábamos aquí, o seis, y ganamos. Es fútbol y yo no me queda más que felicitar a Sevilla, porque con esa forma de juego, con este equipo, es difícil que estos sufran, ¿no? Sufran tanto. Yo creo que a lo largo, fíjate, a lo largo de las 38 jornadas hay justicia. No puedes tener cuatro o cinco malos resultados, la mala fortuna, en fin. Pero a lo largo de las 38 jornadas, yo no tengo ninguna duda que el Sevilla va a estar en el lugar que se merece. No tengo ninguna de más. Alberto. Sí, mister. Creo que lo has comentado ya en la tele, pero quería preguntarte por esa jugada del gol a un lado al Sevilla. ¿Cómo lo has visto? También preguntarte cómo lo has visto. ¿Y cómo ha sido desde el banquillo toda la secuencia, desde que habéis preguntado, habéis contestado y pedido que revisaran en el bar? Mira, yo no la vi. Yo en el campo no vi nada. Vi un gol de ellos, un golazo fuera del área. Veo el festejo del chico y veo la reacción de mi portero, de Raico, que empieza a quejarse de algo. Y yo la verdad es que no miro al banquillo porque nuestro equipo somos poco objetivos. Y dicen, sí, sí es fuera del juego. Y no es verdad. Piensa nomás con el corazón que con la cabeza. Entonces, ni miro. Me quedo así tranquilo. Y veo que hay un rumrum de mi banquillo. No, qué mano. La reacción de Raico, que fue la primera que veo, me hace pensar a mí que algo hay. Yo no sabía. Yo pensé que era una mano de mi equipo, fíjate. Que mi equipo había metido una mano. Entonces, dije, bueno, pues es gol, yo qué sé. No la voy a echar atrás para tirar un penalti. Yo pensé que era de mi equipo. Y me quedé tan pancho así. Y si puedes ver mi reacción, nunca ni me acerco al árbitro ni a nadie. Y veo que al árbitro ya empiezan a llamar, supongo. Y vino. Y bueno, veo que la gente está muy nerviosa. No me acerco, no me acerco porque es estéril acercarte. El hombre va a lo que va. Y al final de cuentas decide anular el gol. Aquí en el campo me enseñaron la imagen. Y el Nesir iba caminando hacia el rechace de mi portero. Y le pega, le pega en el codo. Tiene cero intención de meter mano. Eso es evidente. Porque va mirando para allá. Pero como es gol, ahí ya esto, creo que el reglamento dice que hay que anularlo. Sí, José. Javier, si me permite romper el propósito, me gustaría señalarle una imagen que me imagino que no habrá visto. Que es esta, de que hay celebrando el gol, mandando callar. No sé qué opinión le merece. No, no lo he visto. Ya, me imagino porque ha sido durante muy poco tiempo. No sé qué opinión le merece. No tengo ninguna opinión al respecto. Cero. ¿Más preguntas? No, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.